¡Suscríbete! Gracias a ti Miguel por estar aquí con nosotros y vamos empezando con el tema de tu carrera. ¿Cómo empieza Miguel Ponce en el fútbol? ¿Cuál es el primer acercamiento que tú tienes ahorita, uso de razón, que tuviste con un balón de fútbol? Pues mira, yo recuerdo que cuando tenía eso de 5 años, 6 años, ya estaba pateando mis primeros balones y todo fue gracias a que mi papá también era muy futbolero y pues más que nada fue el que nos llevó como por ese camino del fútbol y por eso nació también el gusto de ser futbolista. Oye, me platicabas ahorita antes de la entrevista que no eres de esos que le vas al equipo porque juegas ahí, sino desde la infancia, desde la cuna, le vas a Chivas en donde debutaste, donde has estado ya en 3 etapas diferentes de tu carrera y demás. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que fuiste al Jalisco a ver a las Chivas? Sí, pero fue cuando ya jugaba para Chivas en Fuerzas Básicas. ¿Nunca te llevó tu papá o algo? No, no, porque nosotros vivíamos en Tijuana. Cuando Chivas me hace la invitación, nosotros vivíamos en Tijuana, pues bueno, ni al caso, o sea, realmente no seguíamos mucho el fútbol en los estadios, pero ya fui de balonero, o sea, tenía que estar hasta en la cancha ya, me tocó la oportunidad de poder asistir, pero siendo ya jugador de Fuerzas Básicas del equipo de Chivas. ¿Y cómo es el acercamiento en Chivas? Si estabas ahí en Tijuana, ¿una prueba que fue hacer Chivas o cómo estuvo el tema? No, hacen torneos estatales, primero eran ahí regionales y todo, entonces los que ganaran ya iban armando su selección y podían competir en un torneo que se llama Benito Juárez, y ese nos tocó jugarlo en Aguascalientes y ahí es donde había mucho visor y mucha gente viendo prospectos, ¿no?, para invitar a sus equipos. Y ahí fue donde me hicieron la invitación, Nene Zapián, que en paz descanse, Hugo Díaz, que fueron los que me hicieron la invitación al equipo y pues desde esa vez me mandaron llamar para hacerme una prueba, duró una semana más o menos esa prueba, y al final me dijeron que sí, que sí me iba a quedar y que fuera por mis cositas que ya me iban a dar la oportunidad para quedarme en Fuerzas Básicas. ¿Qué ha pasado por tu mente en ese momento? Que decías, oye, el equipo de mis amores al que le voy desde la infancia y que gran parte de tu familia también es aficionado a las Chivas, te está dando la oportunidad de formar parte de su equipo, ¿qué pensabas, Miguel? Sí, la verdad es que estaba muy contento. Al inicio no fue muy bueno porque cuando me invitan estaba solo en Casa Club, en un cuarto de cuatro paredes blancas y pues no sabía qué hacer, no podía convivir con nadie y me llevó la tristeza y le hablé a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, quiero irme con ustedes, allá tengo todo y no me hace falta nada. Y me dijo, ¿sabes qué? No, aguántate dos, tres días y ya tus amigos van a llegar y se te va a olvidar todo por completo. Y sí, así fue, así pasó, empecé a entrenar, a convivir con los compañeros y me fui sintiendo bien, muy contento, muy alegre de poder estar ahí y ahí fue como empecé a construir mi sueño de poder lograr llegar a Primera División. Oye, Miguel, además de extrañar obviamente a tu familia, ¿qué era lo que más extrañabas de casa? Quizás los primeros quince días o un mes que estuviste aquí en Guadalajara, ¿qué era lo que más extrañabas, que más te pesó? No, yo extrañaba todo porque mi mamá me tendía la cama, me lavaba la ropa, me bajaba de comer. Y acá no, acá tenía que hacer todo eso yo, tenía que entender mi cama, tenía que doblar la ropa, tenía que ver todo por mí solo. Entonces, también me sirvió bastante porque me ayudó a madurar más rápido y también creo que eso fue una ayuda bastante para poder conseguir lo que hasta ahora. Oye, Miguel, en ese mismo tema de fuerzas básicas en Chivas, ¿a qué categorías a la que llegas de fuerzas básicas? Llegué a Tercera División, y ahí fui avanzando a Segunda, a Primera A y hasta llegar a Primera División. Oye, y me decías también que cuando llegas allá a Tercera y demás, es cuando te toca visitar el Jalisco. ¿Qué piensas cuando entras a la cancha, estadio mundialista, lleno, pura gente con la playera de las Chivas y... ¡Chivas! Como que se acostumbraba el grito allá en el Jalisco, ¿no? ¿Qué pensabas tú de balonero? ¿No se te enchinaba la piel o qué pasaba por tu mente? Sí, me visualizaba en la cancha también, porque había ahí los partidos. ¿Quién estaba cuando estuvo balonero? No, estaba Luis Michel, estaba Johnny Magallón, Carlos Alcido, el Pato Arajo, Choro Mejía, Omar Bravo, el Venado. Parte de los campeones del 2006, ¿no? Sí, después me tocó compartir este vestidor y cancha con muchos de ellos, pero sí se me enchinaba la piel, porque solamente yo me visualizaba haciendo lo que ellos estaban en ese momento, y luego ver lo que impone ese estadio, y la verdad es que era algo increíble, ¿no? Sí, el día que debuté en el Estadio Azul también fue un momento muy impresionante, porque me distraje viendo la gente, viendo el estadio grande. El Estadio Azul no es de los más grandes que había en México, ¿eh? No, pero la verdad es que, o sea, como era también la primera vez cuando en un estadio así, la verdad es que sí, 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 sí impone, pero al final de cuentas las ganas te hacen que te sobrepongas a todo. ¿Cómo fue tu debut? Me dices que en el Estadio Azul, pero empezaste, entraste de cambio, ¿cómo estuvo el tema? No, empecé titular, todo fue muy rápido, en una semana, yo no estaba entrenando con el primer equipo, y de repente me hablan, me dicen, venganse para acá. O sea, como que les faltaron jugadores, yo creo, porque a veces hacen falta jugadores y traen de básicas como para completar ya todo el plantel y poder trabajar bien. Entonces, nos hablaron, pero a mí me citaron hasta el día siguiente, luego al día siguiente también, o sea, toda la semana me citaron, y el fin de semana me debutaron como titular, o sea, realmente fue muy rápido, este, pero fue muy bonito, eso es lo importante, que fue muy bonito. ¿Cuánto tiempo hacía que habías llegado a Chivas a tercera, a tu debut? Seis años. Seis años de tercera, segunda, primera A o ascenso, como se llamara, y a primera división. Bien, y ya en el partido, ¿cómo te fue Miguel? ¿Cómo te sentías cuando entraste a la cancha y demás? El primer tiempo bien, la verdad es que estaba, pues sí, nervioso, me tocaba jugar contra el Chaco, contra el Tito Villanes, entonces, o sea, gente ya de renombre, este, pero entro, termina el medio tiempo, entramos al vestidor, el profe da la charla de medio tiempo, pero yo traía un dolor de panza impresionante, entonces. Nervios y todo. Sí, claro, yo pensé que eran, tenía ganas de ir al baño, entonces en cuanto termina el profe, voy y me siento en la taza del baño, para ver qué es, qué pasaba, qué salía, no me salió nada, era el cagazo que tenía, los nervios que traía, y pues así me tocó salir al segundo tiempo, jugué todo el partido, pero sí también terminé exhausto, porque pues mentalmente, el nerviosismo que tenía, como que todo eso me pegó bastante, la altura también que había en el DF, todo eso me pegó, pero la verdad es que sí terminé, pues bien, terminé contento y a partir de ahí tuve mucha participación con el primer equipo. José Luis Real es el que te gusta, ¿no? José Luis Real, así es. ¿Siempre lateral por la izquierda o empezaste en otras posiciones, Miguel? No, bueno, yo llegué a Chivas como delantero, como extremo izquierdo. Fíjate, ha pasado con todos, platicamos hace algunas semanas con César Huerta, y no, yo empecé abajo, y luego platicamos con el Diva, y yo era delantero y después me bajaron, o sea, los van cambiando también ahí, no les van acomodando en su posición. Sí, 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 pues ahí donde ellos creen que a lo mejor puedes rendir más, es donde te van utilizando, y van como puliéndote en ese sentido, este, como yo jugaba de extremo, y luego no tenía extremo en Chivas, no jugaba con extremos, jugaba con volante, entonces me fui haciendo volante, y luego después más para atrás, lateral, y como teníamos la, la, para atacar, entonces, ya nomás tenemos que aprender a defender bien en esa posición, a cubrir bien las zonas, este, y ahí te van puliendo, y ya, ya es como, pues te vas haciendo de esa posición. ¿Y es la que más te gusta hasta el día de hoy, o preferirías estar de volante, de extremo, delantero? No, a mí me estarías de nueve, pues nomás empujarlas, pero sí, la posición como ya la tengo muy, muy bien, este, armada, y toda la vida he jugado en esa posición, pues ya, obviamente, sí, ya de memoria. Oye, antes de pasar al tema selección, porque también tienes gran recorrido defendiendo la casaca del equipo tricolor, me gustaría que me platicaras, ¿qué viene a tu mente si yo te digo la fecha del 28 de mayo de 2017, en el estadio de Zapopan? ¿28 de mayo de 2017 fueron los Panamericanos? Le voy a poner tache, final contra Tigres, Chivas, Tigres, Matías Almeida en el banco, final de vuelta, aquí en Zapopan, miles de personas en la Minerva, en lo particular, yo estaba haciendo la cobertura en la Minerva, y había avenidas llenas antes del juego, Chivas ni era campeón, y ya había gente en la Minerva, porque ahí le iban a transmitir el juego. Pero, ¿qué pasaba por su mente en ese momento en que decían, oye, estamos aquí en una final, ¿qué les decían en el vestidor? No, es que todas las pilas ya estaban puestas en ese partido. Matías tenía un speech bastante bueno, y que bueno, yo creo que muchos ya lo conocen, porque lo pasaban todo el tiempo en las entrevistas o en las películas que hicimos, y siempre salíamos muy conectados, además de que confiábamos mucho en el trabajo que veníamos haciendo, en el partido que les habíamos hecho de visita, o sea, realmente confiábamos mucho en que lo podíamos lograr, y además de que yo creo que era la oportunidad única para hacerlo sí o sí, porque conseguir llegar a otra final iba a ser algo complicado, ¿no? Entonces, como que todo se nos dio, se nos dio la copa y se nos dio la liga, y pues la verdad es que muy contentos por haber logrado cosas buenas para la institución. Oye, y regresando quizás en el tema cronológico, pero abordando el tema selección, tu primer llamado a la selección mexicana, ¿cómo se da? ¿Cómo te avisan? ¿Quién llega y te dice, oye Miguel, vas a ir a defender la playera de México? ¿Cómo fue el tema? Sí, bueno, ya ellos tienen contacto con directiva, sabes que tenemos pensado convocar a varios jugadores, y ya ellos te dan el aviso, van a ir a la selección, tienen que presentarse en tal fecha, y se dio fue en el 2010 que debuté, porque estaba el proceso de las selecciones menores, y el proceso de los Juegos Olímpicos, entonces éramos las sub-23 en ese entonces, y como éramos de los chavos que apenas estábamos debutando y jugábamos en primera división, pues solamente nos hicieron el llamado a la selección, y duré todo ese proceso hasta los Juegos Olímpicos. Oye, que la mayoría en ese entonces, 18, 20 años seguramente tenían, ¿no? Te toca aquí en Guadalajara, en un estadio que ya conocías, en donde ya habías jugado, participar en los Juegos Panamericanos de 2011, y van consiguiendo buenos resultados, hasta que en la final consiguen la medalla de oro. El primer objetivo, ya tenía Palomita, ¿qué les decía Luis Fernando Tena, que estaba ahí con ustedes, y en el grupo, ¿qué se sentía con esa medalla de oro en Panamericanas? Pues la verdad nos sentíamos contentos, porque, digo, todo el proceso, y todos los compañeros, porque fueron muchos compañeros que pasaron por ahí, los que no quedaron, y al final los que se subieron al barco en el último minuto, y la verdad es que estábamos contentos, porque también el inicio en ese entonces, en ese torneo, no era bueno, y todas las, ya sabes, las críticas, y que no, esta selección no va a llegar a nada, y charalá. Pues bueno, fuimos creciendo, fuimos mejorando, y hasta llegar a la final y conseguir el título, y la verdad es que nos sentíamos muy bien, nos sentíamos muy contentos, confiábamos mucho en el cuerpo técnico, y también en los compañeros que teníamos alrededor, porque sabíamos que la verdad todos tenían mucho talento. Miguel, después de ahí les toca ir a Londres, y todos recordamos la medalla de oro contra Brasil, pero antes hubo un torneo de esperanzas de Tulón, que también México ganó, ya no veían ustedes el ganar esas esperanzas de Tulón, como vamos a ser protagonistas en los olímpicos, o qué se respiraba en el vestidor. Sí, pero antes de ese torneo jugamos preolímpico también, que era la calificación a los Juegos Olímpicos, y también lo ganamos, o sea, no perdimos ningún partido, la selección jugando bien, haciendo goles, o sea, realmente estábamos muy conectados, y la unión que teníamos de grupo era bastante buena, que normalmente eso se da muy poco, y cuando pasa suceden cosas importantes, y después fuimos a Tulón, un torneo bien difícil, bien complicado, pero se nos fueron dando las cosas otra vez, el equipo se fue conectando, fuimos creciendo partido tras partido, conseguimos el título, y pues era algo llamativo, porque también no se había ganado ese torneo, entonces confiábamos mucho en que podríamos hacer algo importante en los Juegos Olímpicos, y desde ahí fue creciendo la confianza para ir a competir al máximo nivel. Oye, ya en Juegos Olímpicos, digo, nos podemos saltar dos horas platicando de todo el proceso, pero ya la final, Oribe Peralta, que ahora es tu compañero en Chivas, fue de los protagonistas en ese partido, y hay una jugada muy particular que sé que ustedes la hacían en Chivas, no recuerdo cómo le decían, ahorita vas a recordar, pero que jalan la marca, entra el otro futbolista y entra solo en el tiro de esquina, era el chatón el que la hacía, invierten papeles ahí, y es esa jugada que se trabaja en la semana, y te salió en una final de Juegos Olímpicos, ¿qué decían ustedes? Entonces, oye, por fin nos salió, qué bueno que nos funcionó aquí, porque incluso llegué a platicar con chatón, y él me decía, muchos entrenamientos no nos salía, y en el partido sí salió. Sí, esa jugada, nosotros la hacíamos mucho acá, en básicas también, y le decíamos cinco kilos, la jugada de los cinco kilos, porque si salía bien, el entrenador ponía cinco kilos en un asado, o sea, cinco kilos de carne, tal cual, entonces por eso se llamaba, es la de cinco kilos, órale, esa ya está, y nosotros también la llevamos allá, a la selección, y sí la practicábamos, pero tienes que, el golpeo tiene que ser exacto, porque si no, te contragolpea, ¿no? Entonces, pues no salía, pero de todos modos la estábamos practicando, y creo que el chatón le dijo a Oribe, dame chance, yo la hago, y dijo Oribe, nada, yo la hago, y yo, órale, pues ya está, métela, y todo fue, se dio, el golpeo de Marco Fabián fue exacto, el movimiento, el bloqueo que le hicieron a la marca que traía Oribe, y el movimiento de Oribe, o sea, fue perfecto, entonces el remate le quedó de seco, así de frente, y pues ya fue el segundo gol, obviamente ahí en ese momento se veía más difícil que nos pudieran quitar el resultado, y ya después también, en los últimos minutos nos hacen un gol, y casi casi se nos viene a la noche, pero afortunadamente no fue así, y ya pudimos levantar la medalla de oro. Afortunadamente fueron nomás 90, hubieran sido 110, quién sabe qué pasaba, ¿verdad? Sí, yo creo que si nos empatan, nos terminan dando la vuelta, porque es un equipo... Neymar estaba ahí, para empezar, ¿no? O sea, si lo ves, en ese entonces casi casi era la selección mayor de Brasil, y pues tuvimos la fortuna de hacerlos esperar un año más para que ellos ganaran la medalla de oro. Oye, Miguel, cuando ustedes caen campeones allá en Londres, y digo, el festejo, pues de cualquier título que hasta en el barrio, cuando quedas campeón, festejas toda la semana, y no vas a trabajar y demás, pero dimensionaban ustedes el golpe mediático que fue en México, que era el mayor logro en la historia de selecciones, quizás junto a la confederación es del 99, pero el mayor logro que había tenido México, ¿lo dimensionaban así ustedes? No, nosotros lo disfrutábamos mucho, porque también ese proceso fue difícil, fue complicado, los partidos amistosos no nos iba bien. Y ganaron todo, a pesar de eso. Y las críticas eran terribles, hacia Uribe eran realmente, la verdad, bien difícil, ¿no? Y yo creo que el haber cerrado, como que nada más éramos nosotros, y olvidarnos de todo el exterior, simplemente lo disfrutamos mucho nosotros, porque sabíamos lo que significaba, sí, porque queríamos ganar para callar bocas, y todas esas cosas, pero realmente no sabíamos que había sido un boom acá, en México, ya después que veníamos, y que llegamos a la ciudad de México, pues obviamente ves todo el... El aeropuerto lleno. El despapalle que se armó, y dices, ay caray, o sea, realmente sí, sí fue algo importante, y sí lo fue, o sea, es de los máximos logros, y pues gracias a Dios nos tocó estar ahí. Oye Miguel, pues ya después pasan un par de años, y te toca que Miguel Herrera, ahorita lo platicamos antes de comenzar la entrevista, que también uno de los mejores técnicos que has tenido, te toca que te lleve y te considere para una Copa del Mundo, sueño cumplido, para cualquier jugador del mundo, su sueño es jugar un Mundial, y si es, así sea sub-20, pero el Mundial Mayor es un aliciente extra, cuando te dicen, Miguel, vas a Brasil al Mundial, ¿qué pensabas? No, pues la verdad es que sí, lloré de emoción, este, en ese momento, nosotros íbamos llegando, yo estaba de vacaciones, íbamos llegando con la familia a Sacramento, California, donde nací, a visitar la familia, íbamos en el coche, entonces, patalé, le pegué al techo del carro, y mi familia me dice, ¿qué traes? ¿por qué estás tan loco? le digo, no, es que era el viejo de real que me habló, y que voy a ir al Mundial, ¿no? pues obviamente, fue mucha alegría, este, llegué como visita de doctor, le dije, ¿sabes qué? ya me tengo que ir, porque el Mundial me espera. ¡Vámonos! Sí. Oye, y se fueron todos contigo a Brasil, yo creo, ¿no? Sí, me dieron mis papás, para que también vivieran esa experiencia, porque la verdad es que es un momento que, que no sabes si lo vas a volver a repetir, entonces, quería que también ellos fueran parte de él. Oye, y ya estando ahí, lo mismo, como lo decías, con, con los Juegos Olímpicos, ¿no? un camino muy complicado, toca ir al repechaje contra Nueva Zelanda, y meterte en el último momento que había para, para jugar un Mundial, pero ya en la Copa del Mundo, Brasil, Croacia, el otro fue... Nigeria, ¿Nigeria? Sí, no, fue... ¿Sí, Nigeria? Sí, uno de los de África, creo uno de esos, no recuerdo quién era el otro, sí creo que Nigeria, pero, bueno, sacas buenos resultados también en la fase de grupos, pensaban ustedes que era ese del quinto partido, tan famoso. Sí, la verdad es que sí pensábamos, además, contra Holanda no se veía, Holanda no se veía por dónde, nosotros ya teníamos la ventaja de un gol, entonces sí, sí lo veíamos muy, muy viable, este, pero digo, en los partidos, realmente hasta que no pite el árbitro, es cuando se termina, y sabes que si la pelota está rodando, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ahí una pequeña distracción, y nos hacen el empate, y bueno, ya después, pues el famoso no era penal, que pues a final de cuentas nos terminó dejando perra. En algún momento, y digo, yo lo veía desde afuera, y yo como aficionado, decía, oye, es que México le gana a Holanda, y ya tiene el camino casi libre, porque después seguía, me parece, Costa Rica, y ya en semifinales, cualquier cosa podía pasar, ¿lo pensaban ustedes en el vestido? Sí, avanzando ese partido, y consiguiendo el quinto, o sea, ya realmente, como que inconscientemente, te relajas, y dices, puta, ya no tengo nada que perder, y al contrario. un rival que conoció. al contrario, lo que pase aquí, pues ya es ganancia, entonces, seguramente, eso nos podría haber llegado, más lejos, entonces, digo, no fue así, pero yo creo que sí era, una gran oportunidad, para también hacer historia. ¿Te quedaste con la espina, de jugar otro mundial, para trascender con México? Sí, por supuesto, la verdad es que ese mundial, no me tocó participar, pero, pero sí me hubiera encantado, este, y pues bueno, digo, yo no dejo de soñar, no sigo soñando, todo puede pasar, pero, pero sí me hubiera encantado, asistir a, a otro mundial. ¿Estás pensando en Qatar? Yo siempre pienso, la verdad es que siempre pienso, digo, en ese entonces, me bastó un año, para, para ganarme, un puesto en esa selección. Y ahorita estamos justo un año, también del mundial, porque va a ser a finales, del próximo año. Y sí, digo, todo puede pasar, pero siempre y cuando, hay que, hay que trabajar siempre, al cien, y con humildad, para ver, si se presenta la oportunidad, hay que aprovecharla. Además de eso, Miguel, de jugar en otra copa del mundo, ¿qué le falta, a Miguel Pocho Ponce, en su carrera? No, pues me falta, jugar confederaciones, este, quizás otro campeonato en Chivas, este, ¿pero qué espina clavada traes? Que si esto no lo he logrado, digo, ya jugaste con selección, jugaste mundial, Juegos Olímpicos, campeón con Chivas, ya saliste de Chivas, y jugaste en otros equipos, del fútbol mexicano, ¿qué te falta, al día de hoy? Algo que digas, no he hecho esto, no ha pasado en mi carrera, pero quiero, tengo la espina todavía. Pues sí, afortunadamente, casi todo, pues, sí, el único torneo, yo creo que en selección que me falta, es, este, confederaciones, las eliminatorias, tampoco me ha tocado participar en las eliminatorias, y asistir a otro mundial, sería algo, algo que sí, me encantaría muchísimo, y tener minutos, obviamente, eso sería lo mejor. ¿Qué se viene para el futuro de Miguel Ponce? Digo, para tu retiro, sé que faltarán bastantes años, pero, ¿qué te gustaría ser después de futbolista? ¿Tienes otra cosa pensada? ¿Otra profesión que te hubiera gustado ser, en vez de jugador de fútbol? ¿O qué piensa Miguel Ponce para el futuro? No, ya estoy preparando mi futuro, y la verdad es que, me veo como, como empresario, así que... ¿Fuera del fútbol? ¿Fuera del fútbol? ¿De entrenador, directivo, nada? No, ya, yo creo que, como jugador, ya fue suficiente. Mucho fútbol. Sí, ya estoy viendo, por otros lados, a ver, qué se puede construir. El día que se retira, el día siguiente, va a estar llorándole al fútbol, porque, no, ya quiero regresar. Yo creo que sí va a ser difícil, porque... Es un duelo que lo viven todos. porque extrañas, el estar todos los días entrenando, convivir con los compañeros, y de repente, dejar de hacerlo, si, si, como que te pega, pero ya estoy mentalizándome a que, pues, no va a ser así, ¿no? Yo no voy a seguir ya más en el fútbol, y voy a tratar de... eh... seguir mi vida en los negocios. Que ya lo empezaste, ahorita estás emprendiendo, apenas hace un mes, unas tortas aguadas, ¿no? Sí, ese es uno de los que hemos tenido, unos compañeros me invitaron a ese proyecto, y les dije que sí, que con mucho gusto, este, y además de eso, pues, tengo ahí otras cositas que ando haciendo, y tratando de... de mejorarlas, para que ya en un futuro, eh... me den la tranquilidad que... que yo quisiera, ¿no? Miguel, ya para terminar esta parte de la entrevista, ahorita va a ser una dinámica, que ya te platicaré, pero lo platicamos antes de... de la entrevista, me gustaría que se lo compartieras a la gente. ¿Los tres o los cinco, los mejores que tú quieras considerar, entrenadores que has tenido en tu carrera? Que vaya, que has tenido bastantes, en... más de diez años de carrera, desde Fuerzas Básicas, en Chivas, estuviste en Ecaxa también, en Selección Mexicana, en diferentes categorías, los mejores entrenadores que ha tenido Miguel Pondra. Sí, bueno, han sido varios, te comentaba que el primero es... el Güero Real, que fue el que me gustó, me dio la oportunidad de... de cumplir mi sueño, eh... el siguiente... fue Luis Fernando Tena, que también me dio la oportunidad de poder asistir a... a la Selección y a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué hora eras titular con él en Chivas también? Claro, y... eh... un tercero, el Pío Herrera, que me dio la oportunidad de... de llevarme al Mundial, este... y un cuarto también, eh... muy importante, que... que me dio la oportunidad, o que nos hizo ganar el título número doce, con Chivas, que... que era uno de mis sueños más anhelados. Este... por eso hasta me la tatué aquí, como la doce, porque... el proceso que habíamos tenido era muy difícil, no habíamos ganado nada, incluso peleamos descenso, y cuando él llegó, todo fue diferente, y... y ganamos... cuatro o cinco títulos, este... y... y esos cuatro han sido muy importantes en mi carrera. ¿Traes tatuado el de la liga, el de Juegos Olímpicos nada más, o algún otro del fútbol? Eh... Mundial de Clubes, que también me tocó participar, no había ido a ninguno, lo perdí con... perdí la final con Toluca, contra Cruz Azul, este... y no me tocó ir, y... cuando regresé de Necaxa, me tocó asistir al... al que había ido... al que había ganado Chivas. Oye, Miguel, y por último, me decías, Oribe Peralta, la relación con él, desde Juegos Olímpicos, Mundial de Brasil, en 2014, ahora en Chivas, que es incluso tu compañero de cuarto, pero supongo que la relación que tienen es muy apegada. ¿Alguna anécdota que hay entre Miguel Ponce y Oribe Peralta que le puedas contar? Sé que va a haber muchas que no podrás contarle a la gente, pero que sí se puede que sepa la gente un poquito de lo que se vive en un vestidor o en un cuarto de concentración entre dos de los jugadores más experimentados que hay ahorita en Chivas. Sí, bueno, lo que siempre hacemos es contar chistes y hacer bromas y estar ahí con los compañeros y hacerlos reír, este... porque cuando nos toca concentraciones largas, la verdad es que es muy fastidioso, este... y todo el tiempo... pues él tiene mucha chispa, como que es... todo el tiempo está... Muy vago. Sí, es vago, contando chistes, este... no hace tantas travesuras, pero... El travesur es tú. Yo soy traveso. No, yo también me porto bien, pero siempre tratamos de hacer bromas y de hacer grupo y tratar de que los demás estén bien, o se den una sonrisa, porque eso nos hace el momento más ameno y que pase el tiempo más rápido. Entonces, siempre hemos sido así, siempre hemos sido de que él cuenta chistes, yo cuento chistes, ahora el Chapito Sánchez también, o el Cone, como que tenemos muy buen click ahí entre todos y eso nos ayuda bastante, porque nos vemos todos los días, o sea, imagínate... Si te cayera mal el otro, no estás... Sería terrible. Y que pasa, que pasa, pero son más los buenos momentos que tenemos que los malos. Oye, Miguel, vamos a hacer una pequeña dinámica, pero primero quiero que escojas a alguien de público, el que tú quieras, para que participe contigo en esta dinámica. El que más atención haya puesto, o el que menos, también hay muchas muchachas. Ella, la del... Sí, ella. Aplausos para la compañera. Ahorita vamos... Que vean quién es la compañera, vamos a cortar poquito para acomodar aquí y poder hacer la dinámica. ¿Cuál es tu nombre? Liz. Liz va a estar con nosotros. Ahorita vamos a regresar ya con la dinámica. Pues bueno, aquí estamos ya, como lo decíamos, en la dinámica. Está Liz con nosotros, está todavía Miguel Ponce. Y la dinámica es muy sencilla. Producción ahorita nos va a poner una canción. Vamos a escuchar los primeros cinco segundos. El que se la sepa, agarra el baloncito Molten, por supuesto. Y va a tener que cantar algunos segundos de la canción. No les digo que toda, pero algunos segunditos de la canción. Tres canciones, tenemos producción, tres canciones. El que gane dos, obviamente, va a quedarse con la victoria. Y el que pierda, va a recibir toques, que son los castigos habituales que ya tenemos. O podrá elegir no recibir toques y recibir espuma en la cara. Decidirá el perdedor el castigo que quiera. Y el que lo va a castigar va a ser el ganador. Entonces, para que le vayan bien. ¿Estamos listos, producción? Vámonos con la primera canción. Truchas con la pelotita. Manos atrás los dos. Canta, a ver, canta. Pues déjate, empiece. Y empezó y ya la había agarrado. Déjala, Rafita ya, dice que ella la va a cantar. A ver, ya la cantó. Dísele, pues. Si no, pierde, ¿no? Ya. Sí, tiene que cantar. Si no la canta, pierde, ¿eh? Súbele, súbele. ¿Qué es lo que piensó? Un minuto de pista trae la canción. Ah, no, pues entonces dale la. No, apuras. Apuras en inglés, Rafita. Dijimos que banda. Pero bueno, ahorita viene la revancha de Miguel. El primer punto para Liz. ¿Ya le echas boomer? Yo ni sé inglés, güey. Pones de verdad. En español, Rafita, también, por favor. No sé por qué salió esa. Te está boicoteando, güey. No, es que le va al Atlas del güey. Vamos con otra canción, échale, mi querido Rafa. Para la que cante. Pues tú dices que empieza encima la canción. Pero si te lo sabes también tú, ¿no? ¿O no? A ver. Porque estoy amada por el me atraso por el me atraso a través del vaso y ahí no estaré No, pues la está escuchando, güey, así como. A ver, pule pausa, cántala a cappella, diez segundos cantándola así, la letra, sí. creo que estoy bien feo. Échale, no importa. La cantaba conmigo, mi te doy. Si no la cantas tú por haber agarrado la pelotita rápido, Dime cantinero, tú sabes de pena a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Ahí está, aplausos para Liz. Y se iba a dar chancel. Pues vamos con la tercera canción, ya te ganó Liz, pero ahí va, el bote de la honra, mi querido Miguel. muy estrella. ¿No te hagas? ¿No te hagas? No te hagas otra. No te hagas otra. Dijimos que va, anda. Déjala escucho, güey, a ver. A ver, o pásame a mí, yo pongo música, a ver, yo me pongo de DJ. Ay, perro. A ver, no va. Déjala, a ver, pasa. Pasa a verme la letra. ¿Qué me la hacen más bien? ¿Túeta? Echa el puente. Yo bailo. Yo bailo y ella canta. Pero es que quería agarrar uno. Quería agarrar yo una. Ni una te supiste. ¿Qué vas a poner, spray? Listo, Rafita. Muchas gracias, DJ. Ahorita, ya sabes, contra quién te vas a desquitar del castigo, güey. ¿Qué quieres? Toque su espuma. La espuma, güey. Te va a tocar a ti, como tú quieras. Lo que tú quieras. Para que se acabe. Pero con la gorra. Sí, no le hace. No importa. Es de monte. ¿Estamos listos? Ahorita que nos indique producción. ¿Estás listo, Miguel? Tampoco te vas a manchar, Liz. Lo que se manche, Liz, es el doble contra el DJ, ¿eh? ¿Listo? Listo, échale. Lo siento. Aplausos para Liz y para Miguel. Ay, me gusta ganar. Ese fue complot contra ti allá, ¿eh, Miguel? No, ya estaban arreglados, ¿no? Sí, yo lo vi, que era complot contra Miguel Ponce. Pero bueno, esto fue un poquito de la carrera. Bueno, al menos ya te trajo para que te limpies. Sí, güey. Le dio culpa. Ah, pues bueno, ahí está. Gracias, Liz, por participar con nosotros en la dinámica. Miguel, si no lo haces aquí en la empresa, vete de cantante, ¿eh? Sí le añas. Entonces, ya saben, le pueden encontrar otro lugar amenizando ahí la fiesta o algo. Entonces, de cantante sí la arma, ¿no, Miguel? Sí, vete a la voz. Hay que llevarla a la voz. A la voz, que se vaya. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ya te tocó, te va a tocar irte lleno de espuma y demás. Pero muchas gracias por estar con nosotros aquí. Por platicarnos un poquito de lo que ha sido tu carrera en el fútbol. Y también, pues bueno, en Selección Mexicana y todo lo que has hecho. Mucha suerte y mucho éxito en tus proyectos y, por supuesto, también en la cancha. Esto es todo. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias.